Hello my friends, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Yo soy el profe Kika Rodríguez y hoy te doy la bienvenida a esta lección número 43. Inversión para énfasis. Este ya es un tema de nivel C1. Si te consideras básico, te recomiendo que vayas aquí a YouTube, a mi canal de YouTube, y busca en la sección listas de reproducción y encuentra una lista de reproducción que se llama curso de inglés gratuito con ejercicios de nivel A1 hasta C2. Es este curso y te van a aparecer todas estas lecciones de este curso en orden desde la lección 1 para que comiences ahora. Y no te pierdas ninguno de mis videos y llegues hasta aquí. Sí, pero primero tienes que avanzar gradualmente para que puedas llegar a este nivel. Te recomiendo que hagas los ejercicios. Te voy a brindar ejercicios en todos mis videos que resuelves mediante una app. Aquí descargas la app en mis videos, en la descripción de todos mis videos, descargas la app. Se llama Quisis. Y también te voy a dejar ejercicios que resuelves mediante PDF. O sea, descargas el PDF donde te explico toda la lección y descargas los PDFs y resuelve los ejercicios. Bien, vamos a comenzar. ¿Qué es este tema inversión para énfasis? Bien, se utiliza para dar más énfasis y expresar sorpresa o admiración. Por ejemplo, never have I seen such a beautiful sunset. Nunca he visto tan hermosa puesta. ¿Sí? Never have I seen. ¿De dónde viene esta inversión? Vas a pensar que es normal o que está correcta, que no está invertida. Pero fíjate bien. Never have I seen. Es en present perfect. Y la inversión original o la oración original debe ser así. Recuerda, en inglés comienza con el subject, el pronombre. I. ¿Cómo es present perfect? I have never seen such a beautiful sunset. Esto queda igual. Por eso te decía, lo único que se invierte es esta parte. Never have I seen. I have never seen. Bien, o sea, realmente es esto nada más. Porque si te fijas, después se conecta donde dice sin. ¿Y cómo se traduce la inversión? O sea, yo nunca he visto tan puesta tan hermosa o tal puesta de sol tan hermosa o tan bella. Never have I seen. Nunca he yo visto. Fíjate, nunca he yo visto. Así sería más o menos en inglés. Ocurre cuando sujeto y verbo cambian de lugar en una oración. No solo en preguntas, sino afirmaciones. En este caso, aquí es una afirmación para dar un toque especial de énfasis o dramatismo. Vamos a la siguiente inversión. Ya está invertida esta oración. Rarely do we meet someone as kind as her. raramente encontramos, ¿sí? O conocemos, más bien, raramente conocemos a alguien tan amable como ella. ¿De dónde viene esta inversión? Viene de la siguiente oración. Originalmente esto debe ser así. We rarely, o sea, nosotros, y luego el adverbio. We rarely meet. Aquí conectamos nuevamente con meet y lo demás viene igual. We rarely meet someone as kind as her. Ahí está. La inversión es we rarely meet, rarely do we. Hasta ahí, ¿sí? O sea, we rarely meet, rarely do we meet. Bien. ¿De dónde viene el do? Es muy fácil. Simplemente es presente simple. Recuerda que en presente simple se utiliza do para afirmar y para preguntar. Y se utiliza don't para negar. Como aquí estamos afirmando, recuerda que el do se usa para dar énfasis. Cuando decimos, por ejemplo, yes, I do. Sí, o sea, sí lo hago. Entonces, por eso aquí tenemos que colocarle el do. Cuando la inversión es en pasado simple, se utiliza el did. Ahorita te voy a mostrar otros ejemplos donde se utiliza el did. Y al final del video, no te vayas porque vamos a hacer aquí mismo cuatro inversiones. Más el ejercicio de PDF que ese te lo llevas de tarea. Bien. Entonces, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco usos de inversión. Con estas palabras o con estos adverbios, ¿sí? Vamos a hacer ejemplos de inversión. Por ejemplo, fíjate bien. En el caso número uno, never have I seen such a beautiful sunset. Aquí se está dando énfasis en la rareza del evento. Nunca he visto tan hermosa puesta, ¿sí? O sea, en la rareza. Se está dando énfasis en esa rareza. Por eso se invierte. Es como si se dijera de manera más poética. En la parte dos, aquí en el enunciado dos, rarely do we meet someone as kind as her. Raramente conocemos a alguien tan amable como ella. Aquí se está dando énfasis en que no es frecuente encontrar a alguien tan amable. Bien. Entonces, vamos ahora. Te voy a mostrar estos casos comunes de inversión. Vamos al primero. El primero con rarely. Tenemos rarely does he speak so openly. Aquí lo original sería, recuerda, comienza con el subject. Sería he speaks, porque es presente simple. No va el, pero tenemos que usar los adverbios. Los adverbios van antes del verbo. O sea, antes de poner he speaks, ponemos el adverbio, que es rarely. He rarely speaks. Recuerda que él speaks y hasta ahí quedaría. O sea, con speak estamos conectando. ¿Ok? La expresión original sería, he rarely speaks. Él raramente habla. Entonces, acá, rarely does he speak. ¿Sí? O sea, es como las preguntas en el presente simple. Usamos do o does, dependiendo del sujeto. Y ya el verbo no viene en tercera persona. Ya no lleva la s. ¿Por qué? Porque la s se le vino al do y se convirtió en does. Bien. Si te queda duda, no te preocupes. Ahorita, al final del video, te repito, te voy a mostrar cuatro ejemplos. Aquí los vamos a hacer. Y también vas a practicar con los ejercicios que te dejo en la app y en los PDF. Así es de que, vamos con calma. Seldom. Con seldom tenemos, seldom do we encounter such resistance. Do we encounter... Ups, ya lo puse de otro color, pero bueno. Such resistance. Hasta ahí. Bien. ¿Qué significa seldom? Seldom es un adverbio de frecuencia que significa raras veces. Do we encounter... Encontramos tal resistencia. Seldom do we encounter such resistance. ¿Cómo nos quedaría invertido? Ahora te lo voy a colocar en negro. Bueno, no invertido, sino originalmente. O sea, ¿de dónde viene esta inversión? Viene de la oración original. Estamos hablando de nosotros. Entonces, aquí sería we... Seldom encounter... Y luego, such resistance. Sería lo demás. We seldom encounter such resistance. O sea, originalmente sería nosotros raramente encontramos. Y acá, raras veces nosotros encontramos. Vamos, ¿ok? Vamos a la siguiente. En la siguiente nos quedaría... Little. Little significa tampoco. Recuerda que es un adjetivo de cantidad. Little. Little did I know about the truth. Little did... I know about the truth. ¿Qué significa esto? Bien. Significa... O se traduce como... Tampoquito sabía yo acerca de la verdad. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la inversión. Aquí estamos usando did porque es pasado simple. Ahora, en afirmativo, no usamos el did. Solamente vamos a hacer la oración normal. I knew... O sea, no en presente, en pasado knew. Pero vamos a usar el... I... No, simplemente no se usa little porque no es adverbio. Simplemente vamos a decir... I knew... Little y ya luego about the truth. Ahí está. I knew little about the truth. Sabía poco acerca de la verdad. Little did I know about the truth. ¿Sí? Recuerda, cuando estamos afirmando en pasado simple, se usa el verbo en pasado. Y cuando estamos preguntando en pasado simple, se usa el did y el verbo en presente. ¿Ok? Bien. Vamos a la siguiente, que es Harley. Harley es un adverbio que se traduce como duramente o apenas. También lo podemos traducir así en nuestro español. Harley had I arrived... Vamos a ponerlo con azul. Harley... 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 Had I arrived... When the meeting started. Ya está más extenso. Bien, aquí ya está invertido. ¿Cómo nos quedaría la oración original? ¿Cómo tendría que haber sido originalmente esta oración? Tendría que ser sido... Que haber sido. Te decía, que es como duramente, pero también lo podemos traducir como apenas. Apenas, esto es past perfect, pasado perfecto. El had se traduce como había. Apenas había yo llegado cuando la reunión comenzó. Entonces, vamos a decir, I... Originalmente nos quedaría así. I... I hardly had arrived... Hasta ahí. I hardly had arrived... Yo apenas había llegado. Y acá invertido... Había... Perdón. Apenas había yo llegado. O sea, una inversión. Bien. Vamos a ponerte la última. Usamos no sooner than. ¿Qué significa no sooner? No sooner significa tan pronto como... Vamos a ver el ejemplo. No sooner... Nada más que aquí voy a quitar estos puntitos. Y el than... Lo voy a colocar después. Ahorita vas a ver cómo queda. No sooner... No sooner... Had we finished eating... Con azul. Had we finished... Eating... Ok. Así juntito para que quepa lo demás. Tan pronto como habíamos terminado de comer... Comenzó a llover. O tan pronto habíamos terminado de comer... Cuando comenzó a llover. Ahí es ya invertido. ¿Cómo nos quedaría la oración original? Nos quedaría... We had finished eating... We had finished eating... As soon... Por ejemplo... We had finished eating... As soon as it started to rain. Bien. Entonces aquí comenzaríamos con... We had finished... We had finished... We had finished... Eating... As soon as it started to rain. Bien. No te vayas porque vamos a hacer cuatro ejercicios más. Muy bien. Ya tengo aquí los cuatro oraciones normales. Ahora las vamos a invertir. ¿Sí? Para dar mayor énfasis. ¿Cómo nos quedaría la primera? Tenemos... We have rarely seen such dedication. Nosotros... Hemos raramente visto... Tal dedicación. O sea... Hemos raramente visto tal dedicación. Ahora lo vamos a invertir. ¿Cómo nos quedaría? Aquí tenemos el adverbio... Que es con lo que vamos a comenzar. ¿Ok? Piensa. ¿Ya la tienes? Ok. No te preocupes. Esta nos quedaría así. Nos quedaría... Never... We have rarely seen... Rarely have we seen... Comienza con el adverbio... Rarely... Y luego have we... O sea... Verbo auxiliar con sujeto. Se van a invertir. Rarely have... Como si fuese... Como si fuera una pregunta. Rarely have we seen such dedication. Vamos a la siguiente. I have never felt so inspired. Felt es el verbo en pasado... O en participio pasado... Porque estamos usando have... De... El verbo sentir... Que es feel. Entonces aquí... I have never felt... I have never felt... Yo nunca... Me he sentido tan inspirado. Vamos a cambiarlo. O sea... I have never... Never have I... Aquí nos quedaría... Never... E invertimos estos dos. Never have I... Never have I felt... So inspired. ¿Ok? Never have I felt... So inspired. Vamos a la tres. She hardly knew what to say. ¿Cómo la invertirías esta? Piensa. Mira. Aquí un tip... Es que está en... Este verbo es en pasado. Quiere decir que vamos a utilizar did. Como si fuese hacer... Una pregunta en pasado simple. Nos quedaría así. She hardly knew what to say. Ella... Duramente sabía... Qué decir. Recuerda que este duramente... Este adverbio... También lo podemos traducir como apenas. Entonces... Ella apenas sabía... Qué decir. She hardly knew what to say. Entonces aquí sería... Comenzamos con hardly... Y luego did... Y luego she... Como aquí no tenemos verbo auxiliar... Vamos a suponer que existe... Porque es en pasado simple. Para dar énfasis... Se utiliza did. Y este... Lo vamos a pasar a presente. Hardly did she know... What to say. Y ya nos quedaría así... La inversión. She hardly knew what to say. Hardly did she know what to say. ¿Sí? O sea recuerda... Estas de negro son ya las invertidas. Y tenemos la última. We barely managed... To escape... To escape... To escape... El barely... Se traduce como... También como apenas... ¿Sí? También se traduce así... ¿Ok? We barely managed... To escape... Es como nos las ingeniamos... ¿Sí? Para escapar... O apenas nos las ingeniamos para escapar... O apenas pudimos escapar... ¿Ok? Entonces aquí está en pasado simple... Al igual que esta... Entonces vamos a utilizar primero barely... Que es aquí el adverbio... Y luego vamos a usar did... Porque no tenemos otro... Para invertir con we... Barely did we... Manage... Nada más que manage... Ya lo vamos a poner en presente... Porque estamos usando did... ¿Sí? Y en inglés no puedes usar el auxiliar que dice que es pasado... Más el verbo en pasado... Porque como que chocan... Se pone el auxiliar de pasado... Más el verbo en presente... Auxiliar de pasado... Más el verbo en presente... Barely did we manage... To escape... Y ya nos quedaría así... ¿Ok? Bien... My friends... Esta lección ya es un poquito avanzada... Les decía... Vayan hasta la lección número uno... Y no se imaginan todo lo que van a aprender... Pero por favor... Hagan los ejercicios... Si no hacen los ejercicios... Raramente van a llevar... A llegar a este nivel... Porque los ejercicios... Les van a dar muchísimo vocabulario... Y si no saben las palabras... Utilicen el traductor de Google... Palabra por palabra... Y vayan ustedes en su mente... Haciendo los ejercicios... Impriman los PDFs... Son para ustedes... Y hagan los ejercicios... Recuerden que la práctica... Te va a llevar al éxito... Al siguiente nivel... Bien... Nos vemos my friend... Hasta la próxima... Bye bye...